Bienvenidos a casa. Mi nombre es Claudia de León y soy agente de bienes y raíces con de León Group en Keller Williams en Southeast Los Angeles. Los invito a que vengan a ver esta casa que está muy bonita y se encuentra en el área noreste de Dowdy. La localidad es magnífica ya que se encuentra cerca de los freeways 5, 605 y 105. Cerca del Stonewood Mall, Downey Landing, lugares donde usted puede ir con su familia a disfrutar de compras, de entretenimiento o de buenos restaurantes. La casa consiste de tres recámaras, dos baños, un cuarto familiar bastante amplio, mide 1,670 pies cuadrados y se encuentra sobre un lote de 10,305 pies cuadrados. La casa tiene doble garage, también tiene una yarda bastante grande con una alberca y un área para entretener. Es perfecta para familias con niños o familias con mascotas. También se encuentra en un distrito escolar que es bastante bueno. Los invito a que vengan a ver esta propiedad y también por favor compartan este video con cualquier persona que esté interesada en comprar acá en el área noreste de Dowdy. Y si están interesados en comprar o vender una casa, me encantaría la oportunidad de ayudarlos. Por favor llámenme o mándenme un mensaje privado 323-459-5182. Y recuerden, mi casa es su casa. ¡Suscríbete al canal!